Si nos fijamos, en hace un año el precio era de 34,5 euros. Eso supone que el precio se ha multiplicado por 7 en un año y se ha convertido, por ejemplo, en una situación ya insostenible para los pacientes de diálisis que se tratan en casa. 10 horas enchufados cada día a una máquina. Cada vez hay más enfermos renales que renuncian a la diálisis en sus domicilios por el encarecimiento de la factura de la luz. Eso hace que al final el paciente no elige el tratamiento en función de sus necesidades y en función de criterios clínicos, sino que se rige por un criterio meramente económico. No es el caso de Mario en hemodiálisis desde los 24 años, pero sí el de muchas familias que apenas llegan a final de mes y acuden al hospital porque no pueden pagar unos 20 euros más en la factura por el uso de una máquina que en casa aporta calidad de vida. Te conectas antes de dormir y mientras estás durmiendo estás haciendo el tratamiento. Mucho mejor que la diálisis en el hospital, que es más intensa y requiere de largos desplazamientos para algunos pacientes. Cuando tú sales de una diálisis de 4 o 5 horas, sales que a la media hora o una hora te da el cuerpo un bajón que llevas directamente a la cama. En Andalucía hay ayudas, pero no en todas las comunidades autónomas. Piden las mismas subvenciones para todos y que sean suficientes para un tratamiento domiciliario que reporta de ahorro anual más de 25.000 euros por paciente al sistema sanitario.